Hola a todos, soy Spanish y aquí os traigo un nuevo vídeo de la SalSquad 2, con una de las misiones que creé para el mod Worldwide. Yo creé porque ya lleva tiempo creada la misiones y ya se subieron, y que comentaros de este mod, que ya os lo he comentado varias veces. Lo primero de todo, que ya está otra vez actualizado y ahora pesa menos y está más organizado. ¿Y de qué te trae el mod? Pues era una fusión de dos mods de la guerra de Ucrania, pero que además incorpora a otras naciones para hacerlo multijugador y de batalla entre diferentes países en época moderna. Y como los creadores, muy importante, de la idea de fusionar esos mods son españoles, pues hay que apoyar el producto nacional, que estamos muy solitos los españoles y más solitos los hispanohablantes. O sea que reunémonos todos en mi comunidad para crear un montón de mods. Dicho esto, vamos a centrarnos en la misión. ¿De qué trata? Pues somos las tropas rusas que entraremos en la ciudad de... No lo voy a decir porque ya lo he intentado varias veces mentalmente y no me sale, así que lo estáis viendo en pantalla. Y esto va a ser una batalla urbana, gorda y guapa. Así que no me voy a entretener mucho más y vamos a ir comenzando. Bien, aquí tenemos a las fuerzas especiales rusas que tendrán una tarea. En breve sabréis cuál es. Ajá, hay una artillería. Debemos usar granadas antitanque. ¿Por qué granadas antitanque? Porque la artillería está tan tocha que yo le meto con el RPG y no se entera. O sea que tiramos de granadas antitanque, que he puesto unas cuantas dispersas en la tropa. Y creo que también les he metido granadas de humo. No me acuerdo. Porque no he toqueteado mucho los inventarios. Ustedes sabéis que si habéis probado mis misiones, los inventarios los tengo yo muy ordenaditos. Pero hay veces que digo, no, voy a coger lo que hay y para adelante. Soy así de tiquismiqui. Esta es la artillería que hay que destruir. Está calladita. No tiene gana de pelea. Está recargando. Pero ya he visto todos los proyectiles que ha disparado contra nuestras fuerzas. Muy bien. Pues tenemos aquí a la trupe. Cuatro, cuatro, ocho. Ocho fuerzas especiales. De momento le voy a poner a esconder al fuego. Porque nos podemos acercar un poquito. Y granadas antitanque. No sé si me van a salir. No, esto no. Aquí. Vamos a moverlo aquí. Perfecto. Y los cohetes también, ¿por qué no? Así me gusta. Nada de lo que tú digas, Ampare. Y sinceramente, me encantan los uniformes. Me encantan todavía más los uniformes de las tropas regulares. Eso lo tengo que reconocer. Los mapas son preciosos estéticamente. Y el mapa... Los mapas no, los uniformes, coño. Me distraí un momento. Que digo que el mapa... Una puta maravilla. Se ha dicho mi colega todos los mapas. Mi colega Porti. Que es un artista. Estoy intentando reclutarlo para que me haga mapas. Para que me haga simil española. Pero... Él es guerra moderna. ¿Qué le vamos a hacer? Mira aquí más. Es más bonita, coño. Pum, pum. Paño, paño. Rata, ta, ta, ta. Bum. Ya está. Después de haberme flipado mucho. Vamos a avanzar. ¿Cuánto hemos casado? Dos, cuatro, seis, siete. Siete ucranianos. Recuerdo que esto es un videojuego y no hay nada político, ¿eh? Así que no vayamos a ponernos tontos. Que ya llegará la misión donde os muestro a los ucranianos. Supongo que si habéis descargado el mod sabréis lo que hace. Si no, lo veréis aquí. Pero yo, encarecidamente, os recomiendo que probéis el mod. Que es una puñetera maravilla. Como ya digo, está enfocado a la guerra multijugador, mejor dicho. Y el tema de misión está... Está ahí, está ahí, está ahí. Se lo está pensando. Pero bueno, tiene mucho potencial. ¿Tiene gran antitanque? A los siete EF de Squadron. ¡Uf! Quiero que te retiran del servicio muy pronto. ¿Y este ha llegado EF? La habéis visto todos, ¿eh? Yo no he hecho nada. La he hecho solo. Estaba puesto nervioso. Mire, voy a mostrar lo del RPG. Que a lo mejor ahora me callo yo. Y la han actualizado, pero no creo. Ni se ha enterado. Hay que meterle una gran antitanque. No sé yo si manda este. Después de lo que lo he visto usando la granada. Mira, este tiene. Cúbreme. Esto así funciona, ¿eh? Nuestra misión ha terminado aquí, que era destruir la artillería. Y nos vamos a replegar. Deprisa, luego nos están regrupando. Vámonos de aquí. Explícate. Vale, volvemos a donde hemos iniciado la operación. Y nos vamos dando una buena carnicería. Aquí tiene un punto guardado. Se lo está pensando. Dale, Flow. Venga, para adelante ya. Leche. Y nos replegamos. ¿Queda algún ucraniano por aquí? Mira, veis que quedan estos dos. Tres. No hay que quedar algunos más. Cuatro. Cuatro. Cinco. Es un franco tirador. Cinco. Vale. Pero nosotros hemos cumplido. Recolparse aquí. Venga. Vamos. No han tenido una baja, creo. Uno que se queda atrás. Si es que tiene tela. Venga. Fuerzas especiales, mis cojones. ¿Está este? Yo no sé lo que me pasa. Que siempre me dejo a alguien. Siempre. Sea la época que sea. Sea Star Wars, sea Warhammer. Sea guerra moderna, antigua, zombie. Lo que sea. Cualquier día más con lo que empiezo a dejar la gente atrás. Muy bien. Buscan cobertura. Mantendremos la posición hasta que lleguen nuestras fuerzas. O sea que van a venir. A ver, va. En la portada he visto que era de día. O sea que sabréis que será una batalla gorda y de día, como he dicho antes. Tiempo estimado. Llegaron los compañeros. Objetivo completado. Que les repliegate. Unas cuatro horas. Ahora he descansado un poquito. Pero no más en la guardia. O sea, descansan dos y los otros dos guilan. ¡Uy! Ahí estamos ya. ¡Uy! Mira qué bonito. Ya se ha hecho de día. Bueno, está amaneciendo. Debe caer hoy. Hemos estado demasiado tiempo atascados. Adelante, soldados. Por la madre patria. ¡Uy! Bueno, la posición aquí defensiva. Contra los rossisquis. Iniciamos el asarto. Este es mío, este es mío, este no. Captura el colegio. Vale, de acuerdo. Capturamos el colegio. Muy bien. Avanzamos poquito a poco. Vamos a ver si hay que caer algún vehículo más atrás. No, ya no tengo más. O sea, tengo varios tanques. Ahora ahí vienen los chungos. Vamos a empezar a desplegar infantería. Vale, ya están combatiendo. Ah, vale. ¡Uf! Buen edificio. Son los que se quedaron... Atrás, cuando estaba atacando yo la artillería. Tengo cuatro que me olvidé. Ahora voy a tener que hablar más arduo porque es que me voy a quedar sordo. Está pegando fuerte aquí el sonido. Venga, este voy por aquí. Cafetera principal. Una puta locura, pero bueno, vamos a hacerlo. Venga, vamos con el primer Cimiruga. Bueno, Cimiruga no, BTR. Cimiruga es la segunda, el mundial. A ver que nos encuentro. Las famosas setas, todas las conocéis. ¡Eh, quieto! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, para acá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es la artillería! ¡Eso es la artillería, no es! ¡Uf! ¡Vaya impacto que me han dado! No sé con qué. Ahora mismo vamos a avanzar por aquí antes de preocuparnos por el segundo equipo. Vale, están ahí. Arribos. Capturé el colegio y me han dado anti-aéreo. Me han dado con un tow, creo, ¿eh? Y hay un anti-aéreo en la zona alta. Por eso me estaban dando tan bien. Vamos a meternos por aquí. No se quedan ahí atrás. Vamos a ponernos a cubierto y vamos a entrar por aquí. ¡Venga, hombre, tío! ¡Que me ha hecho curvatura! ¡Qué guapo! ¡Uf! Este ya sí que no... Este Z ya ha caído. Vale, ¿qué es lo que nos ha destruido? De acuerdo. Vamos a intentar avanzar por aquí. Es un vehículo que está ahí. Vehículo fuera. Perfecto. ¿Qué hay aquí? ¡Uy! Es difícil. Por medio, molestando. No pasa nada. Vamos a intentar darle. No, no tengo tiro. Voy a intentar avanzar un poquito más. Yo, pero, ¿qué pasa? Que va a estar todos los objetivos de todo el tiempo delante. Es un RPG. Vamos a intentar avanzar un toquillo. Vamos a ver si. Vamos a descazar un francotirador. Hemos perdido ya dos B... ETRs. Así que vamos a avanzar un poquito con la infantería. Ahora sí que vamos avanzando con los blindados. Ya he perdido dos. Y apenas nos hemos acercado de tipo. ¿Esto antiguario está operativo? No, lo consiguieron vacía. Bien, bien, bien. Tía, pero eso es chungo, ¿eh? Eso es chungo más no modéis. ¿Dónde está la ametralladora pesada? Aquí está. Voy a intentar pegarle un plomo aquí. Vale, ha pegado la estructura. Bueno, algo como ha hecho. Vamos a intentar levantarla. No debería darme, ¿eh? Vale, la estructura de... La ametralladora pesada afuera. Hemos avanzado un poquito por aquí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hombre, tío! ¡No es cierto! ¡Uno con la infantería! ¡Es un juego sucio, eh! ¡Cabrones! Vamos a atacar. Vamos a atacar, que está lanzando un juego sucio. Por aquí no podemos de momento. Vamos a avanzar por aquí, entonces. Son fuegos muy sucios. Lo he visto todo, ¿eh? La trampa que me han hecho. Yo, vale, que te carguen los tanques con los en el todo, pero... No, pero la infantería, ¿no? Infantería acá a todo el mundo. ¿No estáis fujeros? ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. los morteros. Ah, no, mira. Sigue el putillo. Escondido aquí. Uy, está preparado y todo que yo, que poca vergüenza. Somos aliados, cabrón. Madre de fuego, meita. Ah, no, todavía tengo fracotirador. Tengo varios, creo. Intenta meterme por aquí. Por el parque este, del depósito de vehículos. Y aquí, donde hay un cañón. Aquí un mortero auto. Lo he visto yo antes. Me ha disparado ya, ¿ves? Me ha disparado ya varios veces. Venga, ¿qué pasa aquí? Voy a meter yo a mi partería por aquí. Luego este vehículo lo voy a esconder ahí. El tanque lo voy a poner por aquí. Espérate. Plan B. Puede colar. Ya se puede colar. Creo que sí, que ya sí puedo. Es que abrí mi presha por cualquier lado. A la costa ahora mismo nos tiren muy atascados. A ver, te no me ha tirado. Esto es lo que yo tenía que... Quería tener tiros. Vale, lo hemos cazado. Perfecto. Es lo que yo quería. Es lo que yo quería. Me quedo contento. Un tow fuera. Vamos a abrir mapa, coño. ¿Por qué no? Espera, aquí tenemos otro tanque escondido. Este va a cruzar por aquí. Vaya, a ver, todo lo que tengo... Esto es lo que hay de batalla ahora mismo. Y lo llevamos a mostrar un poquito el mapa. A lo que termino es la grupa tropa. Y yo tengo que ir al hospital, que es donde está la concentración gorda. Aquí tenemos una simple trinchera. Creo que puedo tomarla al asalto. Con la infantería. No quiero arriesgar... Con tuve de armar, porque me queda uno, creo. Uno o... Sí, creo que sí. Sí, voy a atacar con la infantería. Uf, me han dado, ¿no? Ahora buscaremos deberes. Uf, me han dado, ¿no? No, 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 no. Venga. Venga. Ahí está, es lo que yo quería, despegarlo ya. Los de la trinchera. Eh, uy, qué maravilla. El humo, el humo más cubierto. Es más salvar el culo, vamos. Del tirón, que más salvar el culo. ¿Y el tanque este está operativo? Vamos a disparar contra el edificio. Vamos a disparar contra el culo. Vamos a callar a mis hombres, creo. El todavía queda uno. Coño, mira lo que es. Otro que tengo escondido por aquí. A ver quién recarga antes. Y es decir, le doy. Se me ha ido muy lejos el disparo. Me acaba de salvar un semáforo, tío. Acuéstate. Y tú más a mí. ¿A que pierdo el tanque? Creo que está el cañón inutilizado, porque no hace nada. Si, llevámoslo para atrás. Alto. A reparar. Esto por aquí. Una baja en la toma de la rinchera. Me ha ido mal. Una no. No ha sido dos. Dos camaradas. Uf. No sé dónde ha sido, pero ha sido un disparo precioso. Nada, mira. Los jodidos tou. No, eso no es un tou, es un ya. Que es peor todavía. Vamos a hacer la curvatura. Este no era mío, eh. Aquí vamos muy bien. Aquí vamos muy bien. Vamos de lujo. Vamos. 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 ¿Aquí queda alguien vivo? Sí, va a haber que subir, ¿eh? Vale, eso es un enemigo Este funciona mío, te digo yo que este funciona mío Es un daño declarativo Vámonos otra vez, segundo intento Se ha acabado con el BTR que hay allí al fondo ¿Cómo acabará? Vale, impacto Este fuego tendrá que hacer algo, ¿no? O esos son los fuegos de postuleo Uy, qué puntería tengo yo No dispara, o sea que... No lo vamos a dar, creo que el fuego va a dar, tío Bastante efectivo Vamos allá Otro menos Vámonos, otro menos Vamos por aquí Un edificio despegado Más o menos Queda uno por ahí, pero vamos Como ahí no tuviera Otra menos Nada, otro fuera ¿Dónde está mi tanque? Vamos muy bien ¿Quién queda alguien? Aquí hemos tomado ya la IS Vuelo hasta ya a nuestro alcance, pues claro hay que asegurarla A ver, ya está acubierto el humo Tanto le van a entrar por aquí Y esto por aquí A ver quién me queda Mira, todavía me queda este tanque por aquí Vamos a meter aquí Una PTR, mira qué fuerte, la mía Va a ir a la carretera principal con esta tropa Con este muchacho Y estos se van a regrupar con los que quedan Que están aquí Y el objetivo es tomar La escuela, como dije antes Mira, esto se puede No, aprovecha que están distraídos Y nos venimos por aquí Vehículo el enemigo, cuidado Y intenta meter un RPG Pues y suerte Ha ido viviendo mucha suerte Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás Se le han casquillado el RPG, ¿en serio? No sé dónde ha venido Pero voy a empezar a abrir fuego contra las ventanas Yo creo que tiene... ¡Eso, EB! Yo sabía que había guillardo todavía ¡Uf! Muros indestructibles Lo que me faltaba a mí ya, hombre Bueno, vamos a entrarle por aquí Vamos a salir a la calle ya Vamos a salir a la calle ya Vamos a salir a la calle ya Ahora toca tomar la escuela ¡Hala! Otro menos Un fracotirador Mira, hemos abatido un fracotirador antes que me la liara Esto lo vamos a dejar seguir por aquí ¡Vaya la escuela! ¡Cremita en dulce! Eso es Eso es Queda para esto Por aquí Vamos a entrarle por detrás Ahí, a la iglesia Hay la escuela Venga, para la entrada principal también qué nombre es la entrada principal esto ya va a haber dudas de más complicado mira todo lo que hay aquí Uy, míralo Toma, mete este jabalí por donde te quepas Pero, chiquillo, dispara se la va a buscar solo también te lo digo Madre mía, qué entrada qué entrada más espectacular Voy a regrupar a las tropas que me quedan Queda alguno más Vale, esto es infantería y otro tanque más vamos a poner aquí en esta calle Vale, vamos a ver cuántos quedan dentro Voy a abrir más, vaya, termino antes Vale, queda uno por aquí Vale, perfecto, por fin Hemos tomado la escuela Vamos a regruparnos aquí con todo el material del que disponemos Sí, se ha quedado este vehículo aquí atascado Muy bien Hasta que llegue la segunda compañía O sea que vamos a mantener hasta que lleguen más esfuerzos Se ha quedado la unidad aislada ucraniana allí Pero bueno, ya nos preocuparemos Esto por aquí Aquí está ya la nueva la segunda compañía La segunda compañía está en posición El siguiente tipo es romper la defensa ucraniana en la ciudad Teatro y la estación de autobuses Acaben con ello Pero, pero, pero como el vídeo ya se está haciendo muy largo vamos a convertirlo en dos partes porque esta es una misión bastante larga y me gusta tanto que quiero que se vea toda No quiero acertarme cachito Así que voy a mostraros antes lo que nos toca Mirad qué buena defensa hay aquí Punto guardado que es por donde empezaremos luego Y tenemos todo esto Ya se ha hecho más de día No, no Falta que tiréis para allá Mirad por una cubierta Y ya lo vamos a ir por aquí Pues nada De momento ha sido todo Sin peligro Dale a like, suscribiros, compartir Y la segunda parte la veremos muy pronto Adiós